La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la quinta semana de cuaresma Un saludo como siempre también cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística Hoy vamos a hacer también memoria de un santo español del siglo XVI y principios del XVII Santo Toribio Mogrovejo que nació en Mallorca de Campos en Valladolid pero que luego después de tener distintos destinos aquí en la península fue nombrado arzobispo de Lima donde fundó el primer seminario del Nuevo Mundo y dedicado por completo a la pastoral de los indígenas y de todas las personas que vivían allí Un santo casi desconocido para nosotros pero sin embargo muy fiel al Evangelio y muy fiel a la humildad y a la sencillez Nos vamos a hacer también memoria de él Ahora al comenzar estos sagrados misterios en un momento de silencio En este momento pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo Señor ten piedad Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo Cristo, Cristo, ten piedad Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios, que acrecentaste tu Iglesia Mediante el celo por la verdad y la solicitud apostólica Del Obispo Santo Torillo de Mogrovejo Concede al pueblo a ti consagrado Crecer y renovarse continuamente en la fe y en la santidad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de los números En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo Rodeando el territorio de Edón El pueblo se cansó de caminar y habló con Dios y contra Moisés Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto No tenemos ni pan ni agua Y nos da náuseas ese pan sin sustancia El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras Que los mordían y murieron muchos de Israel Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte Cuando una serpiente mordía a alguien Este miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida Palabra de Dios Vamos, Señor Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti No me escondas tu rostro el día de la desgracia Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco Escúchame enseguida Escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Y les temerán tu nombre Los reyes del mundo, tu gloria Cuando el Señor se reconstruya Reconstruya Sion Y aparezca en su gloria Y se vuelva a las súplicas de los indefensos Y no desprecie sus peticiones Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Esto escrito para la generación futura Y el pueblo que será creado Alabará al Señor Que el Señor Ha mirado desde su excelso santuario Desde el cielo Se ha fijado en la tierra Para escuchar los gemidos de los cautivos Y librar a los condenados a muerte Señor, escucha mi oración Que mi grito llegue hasta ti Señor Jesús Tú tienes palabras De vida eterna La semilla es la palabra de Dios Y el sembrador es Cristo Todo el que lo encuentra Vive para siempre Señor Jesús Tú tienes palabras De vida eterna El Señor esté con vosotros Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús a los fariseos Yo me voy Y me buscaréis Y moriréis por vuestro pecado Donde yo voy No podéis venir vosotros Y los judíos comentaban ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice Donde yo voy No podéis venir vosotros Y les dijo Vosotros sois de aquí abajo Yo soy de allá arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Con razón os he dicho Que moriréis en vuestros pecados Pues si no creéis que yo soy Moriréis en vuestros pecados Ellos le decían ¿Quién eres tú? Jesús les contestó Lo que os estoy diciendo Desde el principio Podría decir y condenar Muchas cosas en vosotros Pero el que me ha enviado Es veraz Y yo comunico al mundo Lo que he aprendido de él Ellos no comprendieron Que les hablaba del Padre Y entonces dijo Jesús Cuando levantéis en alto Al Hijo del Hombre Sabréis que yo soy Y que no hago nada Por mi cuenta Sino que hablo Como el Padre me ha enseñado El que me envió Está conmigo No me ha dejado solo Porque yo hago siempre Lo que le agrada Cuando les exponía esto Muchos creyeron en él Palabra del Señor Sentaos un momento Es conocida esta lectura Del libro De los números Del Antiguo Testamento Del Pentateuco Donde los israelitas Como tantas otras veces Cometen un pecado Y el pecado Es que están ya un poco hartos De andar Por el desierto Con sed O sin agua Sin pan Con ese pan Maná Que les había mandado Dios Un poco cansados De todo eso Digamos que Se quejan Contra Dios Habló el pueblo Contra Dios Y contra Moisés Y este era un gran pecado Claro Hablar contra Dios Y entonces Dios les condena Dios les castiga Con esas Serpientes Venenosas Que mordían A los israelitas Y muchos de ellos Morían Entonces ellos Se dan cuenta De lo que han hecho Se dan cuenta De que Quejarse Contra Dios No solamente No está bien Sino que es Quejarse Contra aquel Que les ha dado La libertad Les ha sacado De Egipto Y les está Encaminando Hacia la tierra Prometida Y entonces Le piden a Moisés Intercede Por nosotros Reza Al Señor Para que nos Perdone Efectivamente Dios Se da cuenta Como misericordioso Que es Y le dice A Moisés Que haga Esa serpiente De bronce De tal manera Y la eleve De tal manera Que cuando uno Fuera mordido Por la serpiente Mirara La serpiente De bronce El estandarte Y quedaría salvo Como veis Es el esquema Del pecado Quejarse Contra Dios El castigo Las serpientes Perdón La intercesión De Moisés Y el perdón Y el perdón Pecado Castigo Intercesión Perdón Y eso lo hacía Mediante Ese Esa serpiente De bronce Que hace Moisés Un estandarte Que lo eleva Y ahora Nosotros En el Nuevo Testamento Tenemos que decir Tenemos que decir El que es también Elevado Jesucristo El que es elevado En la cruz También es para todos Nosotros Salvación eterna Signo Signo Y mensaje De salvación Y eso es lo que Estamos O nos estamos Preparando Durante toda esta cuaresma Para celebrar Ese gran misterio Del amor de Dios Expresado En Jesucristo Que al ser Elevado En la cruz A la vez Glorificado Lo leíamos También Lo lo proclamábamos En el Evangelio De antes Ayer domingo Él será Es glorificado Decía la voz Si recordáis Que venía del cielo Y lo volveré A glorificar Ese Ese ser elevado Es sencillamente El nuevo estandarte Para el Nuevo Testamento Jesucristo Elevado Es glorificado Por su muerte Y resurrección Pero a la vez También Es glorificado Por su resurrección También se levanta Se eleva De la tumba Para ser Una vez Resucitado El que nos ofrece La salvación Para siempre Pero esto Claro Los judíos No lo entendían Cuando Hablaba De estas cosas Para ellos Eran palabras Incomprensibles Y entonces Tenemos el Evangelio De hoy Donde claro Les dice Es verdad Que con palabras Un tanto Misteriosas Les dice Me buscaréis Y moriréis Donde yo voy No podéis venir Claro Ellos Entienden Esas palabras Al pie de la letra Y la única Solución Que ven A esas palabras La única Respuesta Que ven A esas palabras Es que este hombre Va a suicidarse Porque se va Y donde va No podéis venir Por eso dice Donde yo voy No podéis venir Y entonces Jesús les dice No No es eso Es que Pertenecemos A dos mundos Diferentes Y él Precisamente Por la elevación En la cruz Se va a convertir En el puente Entre lo de abajo Y lo de arriba Va a ser el puente Que nos va A Unir Con el de arriba Con el Padre Que nos ama Y que nos ofrece La reconciliación Definitiva Vosotros sois De aquí abajo Yo soy De allá arriba Vosotros sois De este mundo Yo no soy De este mundo Y vuelven Otra vez A preguntar Como tantas Otras veces ¿Y quién eres tú? Y entonces Jesús Lo que os estoy Diciendo Desde el principio Es decir Desde el primer momento Les ha hecho ver Que él viene A ofrecernos Ese gran tesoro Que es el amor de Dios Que es la salvación Para todos los hombres Y que con sus enseñanzas Con sus milagros Con toda su conducta Nos está mostrando El amor de Dios Bueno, pues Aunque desde el principio Nos lo está diciendo Ellos siguen Sin comprenderlo No comprendieron No comprendieron Que les hablaba Del Padre Y entonces Es cuando Les dice Lo que estábamos Comentando Hace un momento Cuando levantéis En alto Al Hijo del Hombre Sabréis que yo soy Soy Si recordáis Es la definición Que Dios Le hace A Moisés Cuando sube Al monte La zarza Ardiendo Entonces Dice Yo soy El que soy Es decir Dios se define Como el yo soy Y Jesús Coge estas mismas Palabras Comprenderéis Que yo soy Es decir Se está El mismo Definiendo Como el Hijo De Dios No hago nada Por mi cuenta Sino que hablo Como el Padre Me ha enseñado Y el que me envió Está conmigo Y no me deja Solo Ese es Jesucristo El enviado Del Padre Si recordáis La lectura De la Carta A los Hebreos Que leíamos El domingo Pasado Decía Como Jesús Sufriendo Aprendió A obedecer Y eso es lo que Hace Jesús Viene al mundo Por obediencia Al Padre Y viene al mundo No para decir De forma Llamativa Vengo a traerlo La salvación No Sufriendo Haciéndose uno De nosotros Menos en el pecado Y entonces Al hacerse Como nosotros Tiene que pasar También Por ese Trago amargo De la Pasión Y de la muerte Y todo eso En la cruz Bueno Pues en ese Jesús Nosotros creemos Él nos ha traído La salvación Él nos ha ofrecido La vida eterna El que nos dice El Padre Dios Os quiere Y yo vengo A comunicaroslo Por eso Tenemos que estar Eternamente Agradecidos Tenemos que Tenemos que Seguirle Y seguir Lo que Él Nos enseña Y seguirle En todo Lo que Él Nos ha traído Al celebrar La Eucaristía Como hacemos Siempre Estamos actualizando Esa muerte Esa pasión Muerte Y resurrección De Cristo Pues al celebrarla Tenemos que Identificarnos Con ese Cristo Que nos ofrece La salvación Para que también Nosotros Viviendo Sus enseñanzas Seamos capaces De transmitir Al mundo A nuestros hermanos Esa salvación Que Él nos ha traído Termino recordando A ese Santo Que hoy Conmemoramos Conmemoramos Ese Santo Toribio De Mourovejo Que Bueno Nacido en un pueblo Pequeño de Valladolid Como es Mayorga De Campos Fue nombrado Por Felipe II Y por el Papa Arzobispo de Lima Y allí Se volcó En la acción Pastoral En aquella época Donde no había Prácticamente caminos Donde hizo Más de 40.000 Kilómetros Andando Para acercar A los indígenas Y con toda humildad Ofrecerles El Evangelio Nos Recordamos O le recordamos En esta Eucaristía Para que también Nosotros Con humildad Seamos capaces De transmitir Y vivir El Evangelio Transmitiéndolo O deseándolo Para nuestros hermanos Vamos a pedírselo Al Señor En esta Eucaristía A Dios A Dios Padre Por Jesucristo Levantado En la cruz Dirigimos Llenos De confianza Nuestras Súplicas Para que Dios Haga de la Iglesia Que ha brotado Para que perdone A los que nos Reconocemos Pecadores Y nos dé Un espíritu De sincera Conversión Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Señor Dios Escucha Nuestra oración Y lleguen Hasta Ti Los gritos De los que confiamos En Tu poder Y Tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Bendito sea Señor Dios Del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Te recibimos De Tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios Del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De Tu generosidad Y ahora Te presentamos Será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Le ofrecemos Señor El sacrificio De reconciliación Para que con pasivo Perdones nuestros delitos Y guíes Tú mismo Nuestros corazones Vacilantes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en la pasión Salvadora De Tu Hijo El universo Aprende a proclamar Tu grandeza Y por la fuerza Inefable De la cruz Se hace patente El juicio Del mundo Y el poder Del crucificado Por eso Señor Nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y con todos Los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De Tu gloria Os amna En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Os amna En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De Tu Espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregada A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Y este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De estar aquí En tu presencia Celebrando Esta eucaristía Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Recordamos Especialmente En esta eucaristía A los difuntos De la familia Delgado Gállego A Ángela Y Nieves Y a Jacobo A ellos Y a cuantos Murieron En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santo Toribio De Mogrovejo Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Siguiendo La divina Enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Nos atrevemos A decir Con la oración Que el propio Jesús Nos enseñó Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado sea Tu nombre Venga Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Estés siempre Con vosotros Nos saludamos Deseándonos La paz Unos a otros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Hasta la El cuerpo Y la sangre De Cristo Me guarden Para la vida Eterna Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdonado pueblo, perdóname, Señor, por tu poder y amor inefable, por tu misericordia, en gran llave, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!